Están diciendo que los incendios que ocurren no es por el calor, las condiciones climáticas, la mala planeación de los espacios, los incendios, principalmente los urbanos, no son errores humanos, malas instalaciones, extorsión e inseguridad es la principal causa de los incendios urbanos. Esto de la boda sí fue un accidente, no pudo haber sido una extorsión, de ninguna manera, ¿no? Hay un estudio que están publicando, Ciudad en Fuego, el papel de la extorsión en los incendios urbanos, y es que estos siniestros son usados para demostrar la disposición que tienen los grupos de extorsionadores para establecer su dominio en los comercios. En Tepito cobraban cuota para las bodegas, y si no pagabas te le incendiaban. Y decía uno, bueno, ¿cómo las incendian? Y no les platico cómo, porque luego van a saber, pero metían una manguerita por abajo de la reja, y hasta que le prendían fuego. Los negocios cerrados, con candado, con seguridad. Y se daba un incendio por dentro. Y dice uno, ¿por qué? Ya sabían, no pagó su renta. La investigación tomó en cuenta las llamadas al 911 sobre alertas de incendios desde enero del 2019. Incendios en escuelas, edificios y lotes. Nuestro principal hallazgo indica una concentración de incendios en la ciudad, con la extorsión como un predictor significativo que aumenta la ocurrencia de incendios. En los centros comerciales, los extorsionadores pueden quemar locales que resisten la extorsión como represalia o como amenaza directa e indirecta a sus futuras víctimas. La extorsión se ha seguido perpetuando debido a la poca atención que ha tenido por parte de las autoridades, ya que es un delito que no tiene víctimas mortales. Al ver los reportes, los incendios siempre son en locales lo suficientemente grandes como para tener ganancias, pero al mismo tiempo pequeños como para que sea fácil infundir miedo directamente en los dueños. Por esas características, estamos seguros que esos incendios responden a extorsiones. Pues, ahora está esa otra vertiente de lo que estamos viviendo por la extorsión. Oye, Manel, ¿y cuándo será el día en que, en lugar de decirnos los incendios son consecuencia de la extorsión, nos digan, hemos aprendido a una banda de extorsionadores? Eso nunca nos lo dicen. Bueno, debe ser que no las atrapan, ¿verdad? No, sí las atrapan, pero la extorsión es muy difícil de comprobar. Necesita haber una denuncia que los vincule directamente. Y tiene que ser muy buena la extorsión para que los detenga en la cárcel. Pero si va alguien a la delegación y dice que lo están extorsionando, ¿quién? Pues no sé, ahí llegan y... No, pues nos tiene que dar datos. Entonces, es falta de interés, falta de estrategias de la policía para detener a los extorsionadores. Pues sí, quizá por eso es el delito que más ha crecido de manera multiplicadora. Lo más grave es lo que mencionas en la nota, que no se ve como un delito grave porque no pone en riesgo la vida de alguien y perdemos de vista que se trata de un secuestro agravado. Es decir, están secuestrando tu integridad, tu libertad de empresa, están secuestrando a todos tus empleados, tus trabajadores, a tu derecho de salir adelante. Y las extorsiones no son solamente estas que estamos viendo ya en casos extremos como los que estamos viviendo, sino también los que se dan, por ejemplo, en vía digital. Cuando te mandan mensajes y te dicen que tienen información tuya y que les deposites y que les pongas, todo ese tipo de extorsiones no se están siguiendo, no hay investigaciones. Por más denuncias que haya, efectivamente parece que se ha dejado, pues, a la buena de Dios, a la deriva, y sigue creciendo. Pues es que ellos van a la vanguardia, a los extorsionadores, ahora te hablan y te dicen, tenemos un paquete para usted. Ese es un F de alguien que manda maletas de otro país. Y, pues, tú caes. Y descubren en las maletas contrabando y te chantajean. Oye. Pues son nuevas modalidades. Ellos van muy actualizados y la policía no. Siempre va detrás, detrás, detrás. Necesitamos que denuncien, dice la policía. Dice uno pa' qué. Es que, en serio, y lo digo porque tengo la certeza. Estaban extorsionando a una persona que tiene un negocio. Fue y puso la denuncia. Regresó el extorsionador y él regresó a la delegación. Dice, pues es que no nos trajo el nombre, ni los datos del extorsionador. Decía esta persona. ¿Y qué cree que cuando voy le pido la credencial del INE y me la da? Obviamente no. Fíjate, no le dieron, no dio el nombre. El problema es que eso detiene a mucha gente de poner un negocio. Claro. De invertir y de crear trabajo porque dicen, no, mejor pongo mi dinero en una cosa donde no se vea, donde no llame la atención. Además, está satanizada esa actividad. Te conviertes de inmediato en el diablo. Eres el empresario. Cuidado con... En lo que va de este año se han registrado 289 incendios forestales en el suelo de conservación aquí en la Ciudad de México. La mayoría de ellos en Milpalta y Tlalpan, en donde se localiza la mayor superficie forestal. Son pocas las lluvias registradas desde diciembre pasado, que no permiten que haya humedad, lo que aumenta la posibilidad de que los incendios forestales sean más fuertes. Y hay un detenido, Juan Manuel de 36 años fue vinculado a proceso, a este sí le va a caer todo, por un juez por delitos contra el ambiente. Fue detenido porque habría provocado un incendio en el vaso de Cristo, según las autoridades mexiquenses. Juan Manuel le fijaron el plazo de un mes para el cierre de la investigación. Fue detenido el martes 12 de marzo por la policía de Tlalnepantla, luego de acusar lo que habría prendido fuego un pastizal dentro de un predio en la avenida Adolfo López Mateos. El incendiario fue trasladado ante el Ministerio Público, quien inició la carpeta respectiva de investigación contra delitos del ambiente. Y es que el vaso de Cristo sufrió uno de los incendios más severos que inició desde el 3 de marzo y se prolongó por más de 5 días. 70 hectáreas que conforman esta represa. Lo curioso es que el incendio empezó el 3 de marzo, ya lo detuvieron el 12. Y mucha gente hace eso. Mucha gente del campo está acostumbrada a que una vez que se seca el pasto, van y le prenden fuego para quitarlo de su terreno.